Saludos amigos y bienvenidos a mi canal. Soy Elsa, nuevo episodio de Forest Village. Hay nuevas nuevas descargas, hay nuevas actualizaciones también aquí en la zona. Aquí hay una granja de peces, una piscifactoría, muy interesante, parece que se pone aquí, no sé cómo vienen a... Requiere un puente, requiere pasar mediante un puente. Ahí está el puente, ya lo veis, la primera zona tiene aquí un puente. Nosotros tenemos que hacer el puente y que esto vaya hacia el centro del lago o de este mar. Bueno, y muy interesante la verdad, una utilidad más para el puente. Esto es una actualización muy interesante. Y luego ya me he descargado del Gore Steam, del workshop, me he bajado varias casitas, que hay casitas aquí como más baratas, porque son más de madera. Hay dos modelos diferentes, una más cara, otra más barata. Y la verdad es que son muy bonitas, son muy bonitas y creo que se pueden hasta unir con otra. El modelo de casita es muy parecido a la casita del sastre. Y esta es una cabañita también, más barata, pero no llega a ser una choza, pero es muy bonita. Y luego esta, que también ha venido en el juego, que ya la vimos el otro día, lo que pasa es que no la hemos puesto. Que es una tienda. Una tienda para, no sé, alguien que viva ahí en el campo y necesite en un momento determinado alguien que viva muy lejos. Y necesite su casita para darse calor, pues aquí tiene esta otra casita, muy bonita la verdad. Tenemos todas las casitas del pueblo, traducidas al español, porque... Y esta, pues que tiene sus dos modelos, que esta es la que nos hemos bajado ahora mismo del workshop de Steam. Y todavía no hemos puesto este almacén que queríamos poner, tampoco. No sé si un edificio aquí municipal hay algo nuevo, parece que no. No, están las mismas... Que esto hay que hacerlo todo, el... Toda esta... De hacer la caldera, el horno y todo esto, hay que ir haciéndola, porque claro, tenemos que hacer también la herrería para... Herramientas más caras. De hecho, sería interesante hacerlo en el día de hoy. No estaría mal. Bueno, de todas formas, vamos a ver por dónde nos hemos quedado. Porque claro, hay que ver... Esto era... A... Un almacén. Aquí, que ya estábamos construyendo el almacén para ver cómo era. Y... Vamos a darle a esto un poquito de... Para que la gente empiece a sacar piedra, que nos hace falta. Y yo creo que es bonito... Estaría bien hacer una casita... Una casita aquí. Otra casita más. Quizá de estas nuevas, que tenemos ahora, está más baratita. Y yo creo que cabe aquí bien. Si... Si conseguimos ajustarla en condiciones, igual cabe. Y si la ponemos así... Aquí. Aquí cabe. Con el pozo ahí... Hay otro pozo. Quizá estaría mejor... Bueno, están las puertas mirando para acá de todas las casas. Cerca de la cocina. Podemos echar un poquito más para acá sin que se nos salga. Y así hacer un caminillo ahí. Vamos a hacer un caminito aquí atravesadillo. Que yo creo que nos dejaría... Aquí. Así. Perfecto. Aquí tenemos esto para que lo vayan haciendo también. Con dos constructores va... 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 Va estupendamente. Los modelos de la gente todavía no han cambiado. Siguen siendo los mismos modelos que teníamos... De la semana pasada o hace dos semanas. ¿Y esto por qué está así? Ah, no. No es esto. No... Es el campo este que no tiene a nadie trabajando. No sé. Eh... Bueno, estamos en primavera. Deberíamos de poner gente trabajando en los campos, la verdad. Ahora me he dado cuenta. Jajaja. Llego así a lo loco y no me había dado ni cuenta que necesitábamos gente trabajando en los campos. Y me he puesto a construir porque sí. Bueno, no hay mucha gente la que necesitamos. Con que quitemos gente de la piedra... Quitamos gente de la piedra. Tenemos aquí seis. Y luego quitamos a alguien que quite la madera y ya los tenemos completos. Así que podemos seguir construyendo la casa que queríamos construir. Esto de aquí también. Esto está en pausa. Así que sin problema ninguno. Se han puesto a construir. ¿Qué? ¿Dónde están? A ver si están bugueados otra vez los... Ah, no están aquí. Minando recursos. O sea que no están trabajando realmente. Comiendo, minando recursos. No trabajan, no. No están construyendo la casita ni el... No sé por qué no... No sé. Hay veces que no obedecen. Ha sido de la última actualización para acá. Porque antes perfectamente construían y hacen todas sus cosas. Y ahora pues no. Y lo único que tienen que construir es esta casa. Pero al no tener a lo mejor labores... Vamos a quitar un par de ellos y los vamos a poner a que vayan trayendo aquí recursos. Vamos a ver si quieren. Vamos, es que... Me parece raro que no vengan ya aquí a poner... Esta niña va vestida fatal. ¿No tienen ropa? Sí tienen ropa. Está la gente como muy tranquila. No sé. Bueno. En fin. Aquí tienen agua. Aquí tienen granos de avena. ¿Qué más estamos...? Aquí también están trabajando. A ver si pueden salir manzanas. Y lo único sería quitar estos árboles de aquí. Para poder tener una visión un poquito más grande del terreno. Y vamos a darle a que lo tengan de... Y ya está. ¡Oh, qué niebla! Wow. Así se haga si están construyendo ya la casa. ¿Este es un constructor? No. No. No, no. Es un aldeano. No es un... No es un constructor. Es un simple aldeano el que... Está haciendo este camino. No está haciendo la casa. No entiendo la verdad. No sé cuál es el problema. ¿Por qué no nacen la casa los constructores? Quizá... Se ha bugueado de nuevo. Los quitaríamos. Vamos a quitarlo de la construcción. Vamos a darle caña. A que se pongan a terminar los caminos y todo eso. Que traigan aquí... Lo que necesita esto. Porque no están trayendo nada. Habiendo cuatro personas ahí. Bueno, le doy prioridad que quiten estos árboles. Así que puede ser que sea eso el... El problema. Tampoco hay... Mucho... Mucha carne. Quizá nos faltan cazadores. Que también... Este... Esta zona de caza tiene que estar ya muy... Muy quemada. Podríamos construir otro... Podríamos construir otra zona de caza por aquí. Bastante más lejos de... De lo que habíamos ya... Construido el resto. Y yo la verdad es que... Tengo ganas de hacer uno de esos puentes. ¿Dónde están los puentes? ¿Dónde se hacen los puentes? Aquí esto es para salir. No. Eh... No me acuerdo dónde se hace el puente. Aquí. Escaleras del puente. Vale. Vamos a ver. Hay aquí una zona de pesca y aquí otra. Entonces deberíamos de hacer... El puente. Empezarlo por aquí. Aquí se empieza el puente. Quizá no en esta marisma, sino aquí. En esta zona. Escaleras de puente. Y luego... Sección de puente. Normal y corriente aquí. No sé si necesita algo más. Sí. Está en azul parece. Bueno. Vamos a dejar que construyan esto. Ya han traído los 10 de madera que necesitan. Sí. Porque quiero hacer eso. Quiero hacer esa... Vamos a poner aquí a alguien recogiendo plantitas salvajes de estas. Que hace falta. Porque parece que la gente se está enfermando y está viniendo al hospital, eh. Un hospital pequeñito, pero al fin y al cabo están... Bueno, a ver si construyen aquí. Vamos a poner solamente un constructor. No hace falta que me hicieran esta casa, pero no la hacen. Quizá haya algún problema. Vamos a quitar el constructor de aquí porque es que no va a venir. A lo mejor está bugueada la casa. No lo sé. Mejor que venga ya en el puente. Que quiero ver ahora mismo esto. A ver si viene el constructor y lo hace porque ya tiene el material ahí. Sí. Muy bien lo va a hacer, sí. Ya están ahí con que no tienen acceso. Yo en esta casa es que no sé lo que le pasa. No traen materiales ni nada. Han empezado a hacer el puente antes. Los árboles sí los están quitando. Y aquí seguimos sin tener para recoger manzana. Los árboles también los están cortando. Éxito. Bueno, vamos a ver. Todo muy bien. Cuánta piedra, eh. Oh... 160 de piedra. No me va a llegar nunca. Vale, aquí están haciendo ya el puente. Están rojo, rojo Y azul Azul Pero aquí falta una pieza, ¿verdad? Aquí construyen esto, pero no... No está bien esto, ¿eh? No parece que esto esté bien Quizás sea al revés, que no lo sé Por escalera de puente Escaleras del puente Pero el caso es que puede pasar para acá No sé si es que no está bien hecho O que yo no lo he hecho bien Pero el caso es que por aquí sube Puede que haya un... Un bug ahí, es raro Utilizándolo lo están utilizando Y ahora cuando traigan los materiales Pues seguirá construyendo más Ah, qué bonita está el agua, ¿no? Parece que han mejorado los gráficos del agua Se ve súper bonita, ¿eh? No me había fijado yo La verdad es que es muy bonita Se ve el agua preciosa Bueno, esto no me importa mucho Que esté así el gráfico Si ellos suben por aquí Sin ningún problema Y siguen trayendo sus cosas Ahí se caen Yo creo que lo he hecho yo mal, ¿no? Es que no sé esto No sé Voy a romper esto Sin que se me quede ahí nadie metido Nadie metido ahí Y voy a... O lo pego más O a ver O hago otro aquí de puente Yo creo que sí Yo creo que lo que es Hay que poner otra tabla más de puente aquí De este Y luego poner la escalera Ya pegadito Porque es muy raro Lo que... Es que hace ahí Una cosa muy fea Que no me gusta No quiero que sea así Si es así el puente Pues la verdad Que lo veo raro Bueno, ya le hemos dicho Que lo rompan Tiene cuatro de trabajo Igual que lo tuvo Bueno, mientras esto Lo rompen y no lo rompen Vamos a ir viendo a ver Como... Como se desarrolla la cosecha Y vamos a darle a esto A ver si ahora Se ponen a traer materiales aquí Ahora que han terminado los caminos Que ya no hay árboles que talar Que está todo bien De piedra De piedra Estamos muy pobrecitos Hombre, aquí ya está saliendo manzana Menos mal A ver si a finales de verano Podemos recoger algo de manzana Si no traen aquí Nada de materiales Es que esto está bugueado Y habría que quitarlo Ahora si dentro de un rato No trae nada de materiales No viene No ¿Y qué está construyendo el constructor? Si se puede saber A ver A ver Ahora si Espero que no se quede aquí atrapado Cuando venga el constructor Y quite Quite la escalera No sé No sé hasta qué punto Es que queda Estéticamente queda muy mal Yo nunca he hecho un puente Entonces no sé Si va a estar bien o no Pero la verdad es que Lo veo muy feo Prefiero que lo quite Y hacerlo de nuevo Y ya está Voy a poner una sección de puente más Aquí A ver si lo quita Para que quede más bonito Simplemente A ver A ver si se puede No No se puede ¿Por qué? A ver Que me lo expliquen Por qué no se puede Así sí Ah, pues no Me da un rojo ahí Me da rojo Y si yo pongo aquí Una L Al revés A ver Con una L al revés Tampoco Me da rojo todo Y esto así No puedo construir aquí Me da rojo No me deja De hecho Aquí no me deja En esta zona No me deja Uff ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado? ¿Se han ido todas las luces? Madre mía Pues voy a tener que echar Todo el puente abajo Madre mía ¿Qué es esto? ¿Qué oscuridad? Nunca había sido Una noche tan oscura Tan cerrada Madre mía Bueno Ya amanece Ya amanece Menos mal Estamos apenas Sin carne Vamos a matar Unos pocos pollos Que no pasa nada Por matar Unos pocos pollos Y ya estamos En verano Vamos a ver Esto no hay Quien lo entienda La verdad Sinceramente Esto no hay Quien lo entienda Y la casa Me están trayendo Materiales ¿O no? Para hacer esa casa Así Si la han hecho Finalmente Han hecho la casa Perfecto Caben cuatro personas Y hay tres Y hay tres Muy bien La casa es bonita La verdad Sinceramente Tiene su jarrón aquí Su ropita tendida Su farolillo Le faltan las calabazas De Halloween Pero no importa Muy bien Muy bonita La otra Es que es muy repetitiva La verdad Tiene sus recursos Si Como estamos de leña Hay aquí dos personas Trabajando Muy bien Bastante leña Supongo que por aquí También habrá Bastante leña Bueno No entiendo muy bien El puente Creo que lo vamos a Estar construyéndolo O sea Se puede pasar por aquí Sin escaleras Y sin nada Pues la verdad Me da lo mismo Pon escaleras del puente Y le da igual No tener escaleras del puente O sea Vamos por favor Increíble Dice No puedes construir En este área No sé por qué Pero es que tampoco La sección de puente Me dice que no Pues Se acabó Lo dejamos así Sin escaleras Y sin nada Aquí agua Y como ellos dan el salto Pues ala Listo Me da igual Seguimos construyendo Más puentes Qué cosa más rara De verdad O sea No requiere esto Ni escalera Ni nada Vamos a llegar Lo más profundo posible Y también vamos a hacer Una cabaña Del cazador ¿Dónde? Aquí Estamos a cero de piedra Uh Entonces no Gente haciendo piedra Y uno de estos Es porque aquí hay caza Vamos a hacer el cazador Porque aquí hay caza Y la verdad Es que estamos ahí Perdiendo Perdiendo mucha carne Y mucho cuero Que no va a hacer falta después La verdad Hay bastante pescado Podemos quitar uno De los pescadores Esto está Haciendo su sopa De pescado Y verdura Está muy bien Esta patata Está aquí Perfecto La carne también De los pollos Los huevos Está bien Cuando sea a finales de verano Vamos a ir recogiendo Un poco de fruta ya Aquí claro Aquí es que no hay Herramientas No es que haya muchas Pero Vamos a quitar A este hombre También que ayude Porque es que se está comiendo Toda la Toda la piedra Así que saque piedra Sin más Este almacén Ya se ha llenado Como siempre Este otro Está a puntito También Bueno Es que sin piedra 160 de piedra Es que es mucho Necesitamos a toda la gente Trabajando en la piedra Ahora mismo Cuando termine la cosecha Piedra No queda más remedio Piedra y madera Este también Este también ha trabajado Ya este año Bastante A la piedra Al médico No lo vamos a quitar De su sitio Por supuesto Por si alguien Se pone malo Aquí es que no trae Nada Un poco de pescado Pero muy poco Vamos a dejar que coman pescado No solo de verduras Vive el hombre Y yo supongo Que en algún momento Tendremos que hacer trigo Este para el año que viene Va a ser trigo Muy bonita la casita De madera Además caben cuatro No caben aquí Cuatro cuando está Si es como una choza Pero no es una choza Es una casita O sea me parece Muy mona Y barata Económica de hacer No se se podrá No, no se puede subir Vale No pasa nada A ver Cuando tengamos un poco más De piedra Tendremos que subir A alguna de estas casas No se van a quedar Así pequeñas todas Como esta A ver Bueno esto se ha despejado Un poquito Al hacer esa casita De madera Se ha despejado Un poquito esto Habíamos dicho Que íbamos a quitar Uno de los campos Ya quitamos este Y pusimos una casita Ok Vamos a quitar Estos tres árboles Así Dándole prioridad Que quieren estos tres árbolitos Esto está ya Esto está ya casi Que van a terminar ya De cosecharlo Ah no Es una segunda cosecha Vale Bueno no pasa nada Principios de otoño Vamos a recoger Todo lo que podamos de aquí Va a tener fruta Que estaba Principios de otoño La casita del cazado La hacemos o no ¿Dónde está la casita del cazado? Estaba por aquí ¿No? No la encuentro Pues yo la puse Está mirando recursos Aquí Mirando recursos Aquí Porque no puede Guau Que noches más oscuras ¿No? Noches de verano Muy oscuras Pero creo que se ve mucho mejor Está más detallado Más luminoso Cuando es de día Está muchísimo más detallado Y luminoso Bueno esto Que lo recojan Y terminamos Este campo ya Porque si no Vamos hasta aquí Toda la vida Y aquí vamos a poner A otra persona Más trabajando Para que recojan Toda la fruta Que puedan Y la pongan aquí Que dentro de Naki Haremos una pastelería De fruta o algo No, necesitamos leche Para la fruta creo Y todavía no hemos hecho Ninguna expedición Bueno, esto que No, pues si Ya está Si estáis en la segunda cosecha Ya no Venga A trabajar A trabajar En la piedra Uy, los gráficos Que se van los gráficos Habéis visto, ¿no? Lo que ha hecho ahí Ha hecho ahí una cosa rara A ver No Si yo había puesto Una casita de leña De cazadores O no la he puesto Al final Yo creo que sí No la he puesto Si yo le he puesto Aquí la casita de cazadores A ver si al final Me he arrepentido Y la he quitado Yo creo que sí Madre mía Qué desastre Cómo estoy Esto también está ya a cero Aquí necesito Otra persona más Son tres Que vayan recogiendo Toda la fruta Y así tendremos Para este invierno Una buena Aquí ya mismo Está por terminarse Esto también Y estos No quiero que siembren más Así que Dos menos Vale A la piedra Ahí ya estamos Con ciento Con cincuenta y seis De piedra No veo Que hayan Traído nada En ningún sitio Madre mía Yo creo que había puesto Por aquí Una Bueno pues no la he puesto Al final No lo sé Desde luego No la voy a poner Porque ahora mismo Voy a mirar El El vídeo O voy a mirar aquí Bueno lo que sí Estamos teniendo Muchos niños Están naciendo Muchos niños Y muchos niños Y sí deberíamos De hacer también La escuela Bueno vamos a seguir Haciendo más puente Lo del puente Es un poquito pesado La verdad Vamos a ponerlo más cerca Que veamos A ver el puente Por aquí Aquí está en rojo En azul 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 Que va a poner tantos Por los puentes Pero no hace falta Con un solo constructor Que haga eso Y ya está Eso está mal Porque con uno solo Ya vale A ver aquí Aquí ya no te hace falta Que tú estés trabajando aquí Y yo creo que ya Ya está todo recogido Quizás el lino es lo que falte Termina de recogerlo Y ya está Vamos a poner aquí A trabajar más gente También Dos personas más Aquí Esto hay que darle Todas las veces Para que recojan Todas las frutas Porque si no Siguen regando Y no Aquí sí Dos personas trabajando Bien 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 Bueno Pues no hace falta La escuela A ver si podemos Construir hoy ya La granja De peces Aquí hay bastantes Peces Está muy bonito El mar Ahora tan azul ¿Verdad? Aquí tantas rocas Muy bonito Aquí está para recogerlo También Cuando terminen eso Que lo recojan Y aquí también Yo creo que se va a congelar ya todo Sí Ya no me da tiempo Ya no me da tiempo A recoger nada de esto No Ya no me da tiempo Bueno ¿Qué vamos a hacer? No me ha dado tiempo Fuera todos Y también de aquí Fuera también Voy a dejar a uno solo Y ya todos los demás A trabajar Y aquí cortando árboles también Que hace más falta De leña también estamos muy bien Estamos perfectos De leña De comida De guisillos también Nos faltan peces Esto hay que bloquearlo Claro Porque se han comido todos los peces Y nos han dejado para Sin poder hacer Nada de De la sopa A ver si podemos Construir ahora La escalera A ver si ahora Si me deja Con la nieve No Seguimos Estando igual Y esto Tampoco Madre mía Que desastre Bueno Ahí había un fallo Lo bueno es que pueden subir Y bajar Aquí si me deja Pero ahí no Y como no puedo hacer Tampoco Esta sección aquí Pues nada No me deja Pues nada Se va a quedar El puente así Bueno Voy a poner un cazado Por aquí Que yo veo Que hay muchas Muchas bestiajas Por ahí Y no hay Aquí Yo creo que lo harán Lo harán rapidillo Bueno Estamos ya en el año 10 Estos caminos Así Serpenteantes Hacen que Hagan tonterías Así que no me gusta Nada este camino Supongo que lo vamos a quitar Es que esto Está fatal Hacen ahí Unas tonterías Que no es medio normal Están un poco locos Vamos a hacer el camino De otra forma Eso está muy mal hecho La verdad Ahí lo están quitando Bien 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 Esto que es Ah vale El depósito De Que me creía Que era otra cosa Me creía que era La Jolín Con los árboles Cómo crecen Dios mío Madre mía Es increíble Cómo crecen Los árboles Da igual La época del año Que sea Invierno Verano Otoño Da igual Crecen Exageradamente Madre mía Bueno Lo bueno Es que estamos recuperando Toda la piedra Que nos hace falta Peces también Ya están quitando Este camino Raro Que había aquí Que la gente Hace unas cosas De verdad Ahí están Como Parecen como Hormigillas Haciendo ahí Una cosa rara Me he equivocado Yo al hacer este camino Aquí raro Y ya está Más vale Que haga el camino Pero que lo haga Por aquí Que haga un camino Que empiece por aquí Así Y que luego baje por aquí Porque esto Vamos Esto es demasiado No Pero este camino Así no Y todo esto Hay que quitarlo Todo este camino Hay que quitarlo Porque es que Esto es de locos Vamos Lo que hacen ahí Que quiero quitarlo No me deja quitarlo A lo mejor Si le doy tantas veces La misma orden Lo quita y lo pone ¿Puede ser? Yo creo que sí Madre mía Como se equivoca Uno aquí Y hace cualquier cosa Mal Y ya está Como te equivoques En una cosa Madre mía La que se lía Bueno No pasa nada Absolutamente Lo importante Es que estamos recuperando La piedra Que ya hemos hecho aquí Este cabaño del cazador Que vamos a poner aquí A dos señores A trabajar A ver Hace tiempo Que no se bugueaba Pero se ha vuelto a buguear Se buguea cuando Ahora no me Abre ya las casitas Se ha bugueado totalmente Hace tiempo Que no se bugueaba Hace tiempo Que podía uno Mirar las casitas Y no había ningún problema Pero se ha bugueado Y ya no se puede No se pueden abrir Las casitas Esto es así Vamos a ir quitando Todo esto Árboles de en medio A ver si ahora ya Ahora ya si Ya se ha arreglado Vamos a mirar A ver la cabaña de caza Por donde está La cabaña de caza Aquí Si Tiene a dos A dos personas ahí Que van a recuperar Un poquito de cuero Y de carne Que no hace muchísima falta Aquí están Sin traer Los materiales Todavía Claro Porque esto está mal hecho Vale Es que en cuanto te equivocas En algo Madre mía Madre mía En cuanto te equivocas En algo Lo pone esto Un poquito más para allá Ya está Es muy difícil Hacer los puentes A ver Es que hay que medir Muy bien La Las distancias Y como te equivoques Un momento En algo Madre mía Vale Ya de piedra Ya estamos bien Vamos a construir esto Que ya prácticamente Están casi todos los materiales Si También tenemos Esto eh Para ir pasando Un poquito La Aquí hay gente Trabajando también La piedra Todo Vale Vamos a darle Cañita al invierno Y bueno 49 personas Está muy bien Lo que no haría falta En la escuela También para tanto Adolescente Que están los pobres Sin estudio Y yo creo que poniéndola aquí Estaría muy bien Vamos a buscarle Un sitio a la escuela A ver Aquí Aquí estaría muy bien Nos deja Poner aquí la escuela Si Vamos a dar stop Para que La tenemos ahí ya Delimitada Y ya está Y ya está Ya que vayan Haciendo esto Y yo creo que Yo creo que este campo Lo vamos a quitar De aquí Para poner más casas Por esa zona Tenemos aquí este Para patatas Que nunca lo vamos a quitar Porque queremos que siempre Haya patatas aquí Que se las comen Como si fuera agua Bueno yo creo que es que lo hacen aquí Para la sopa Pero bueno Hay más patatas Por otro sitio Aquí Aquí es donde está La gran cantidad de patatas Y esto es trigo palaño Que viene va a ser trigo Y esto va a ser patatas Pues yo creo que ahora Vamos a poner aquí otro campo Ya que quitamos el primero Vamos a poner por aquí Por aquí otro campo Chiquitito ¿Qué pasa? Que lo que sucede Que falta La madera hay El mineral también A falta Arcilla Pero hay gente trabajando En la arcilla No me preocupa Voy a poner a dos más En la arcilla Para ir recuperando La La arcilla Y vamos a ver Una nueva construcción Ya que esta no podemos verla Se nos ha fastidiado Yo creo que el puente este Este puente Se nos ha quedado aquí Arruinado Con esta tontería Vamos a ver Vamos a ver si podemos ponerle Es que si le pongo más gente A este Madre mía Es que no Es que se van todos a hacer Se van todos a trabajar Al otro lado Y aquí no hacen falta todavía Porque Simplemente están trayendo Materiales Vamos a quitar más árboles Vamos a darle orden De quitar todos estos árboles Vale Esto está acá Si le vamos a poner patata Para que la traigan Al Al nuevo Patata Vale Pues ya Ya tenemos más 3 grados 9 Perfecto Y alguien que ayude ahí Y listo Ya está Ya han quitado esto Perfecto Bueno Vamos a seguir construyendo aquí Sin equivocarnos Porque si no Esto va a ser larguísimo Y a ver si ya A continuación Cuando hagan estas 3 Podemos Wow Como ha caído este árbol Jaja ¿Qué pasa? ¿Estamos o no estamos? Faltan solamente 5 de arcilla Eso está mucho más coloreado Que antes Las texturas Quizá ha cambiado un poquito La textura De estos toldillos Que antes eran de otro color Ahora son así Raros No sé Ha cambiado un poquillo Peces hay Sí Para seguir haciendo De todo Y en cuanto podamos Y tengamos suficiente arcilla Y piedra Y esto podemos ir haciendo Hay que coger Hay que seguir cogiendo más minerales Porque no hay Vale, aquí hay Pues nada Cuando podáis Vais cogiendo esos minerales Hay muy pocos labores Ya ¿Y aquí qué? ¿Dónde está la gente? ¿No se estarán muriendo? No No ha muerto nadie de momento Están ahí los campos Vale, pues esto está ya todo Todo el mundo está trabajando Vamos a matar un par de pollos Y vamos a darle cañita Esto otra vez Que estamos en el año 11 Y yo creo que ya Llegando esta primavera Aquí podemos dejar hoy El capítulo ya Con la escuela aquí delimitada Medio puente Hecho ya para poner aquí La La Piscifactoría Porque eso es una Aunque ponga granja de peces Es una piscifactoría Ya también vamos a ver Mañana El próximo día Vamos a ver este Que sigue No tiene nadie trabajando ¿En serio? Madre mía Desde luego Es que Ahora, ahora Ahora se le ha asignado uno Porque claro Ya han construido Estos Vale Me refiero que me hagáis esto Antes que el puente Pero bueno Como queráis Son 49 manos de obra No es cualquier cosa Lo que bueno Que el hombre está cundiendo La verdad Ha hecho 6 6 golpes de pronto Ahí No está mal No está nada mal Todavía nos queda mucho Para tener el puerto grande El castillo Es que vamos 50 aldeanos 51 ya Pero es que queda muchísimo Vamos a ir dejando El capítulo por hoy Aquí Lo que pasa es que Este juego Engancha muchísimo Y quiere seguir jugando Siempre un poquito más Siempre un poquito más Y lo bueno Es que En tantos años 11 años No ha habido Ni una sola hambruna No ha habido Ni una Enfermedad Devastadora No ha habido nada Yo que sé Me parece que está Ahora mismo El juego Súper tranquilo Yo he tenido Yo he tenido hambruna He tenido epidemia He tenido Con los desastres quitados Siempre con los desastres quitados Y aquí no ha pasado nada de eso No lo sé Si es la buena alimentación que tienen Con estas sopas de las cocinas O que están muy abrigaditos con los trajes No le ha faltado nunca ropa No lo sé No sé lo que ha sido Pero desde luego Este camino ya se ha quitado Sí Falta un poquito por aquí Que lo vamos a quitar ahora mismo Este camino Fuera Ahí no se quita el camino No, no El camino se quita aquí Que me he confundido yo Aquí Y ahora vamos a hacer El camino de nuevo Pero por aquí Así 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 Y hasta aquí Ese lo quitan Perfecto Y otro que lo ponen Muy bien Es que si no iban por aquí Haciendo ahí un zigzag muy raro Que no me gustaba nada Aquí están con patatas Perfecto Supongo que el más cercano Es este El nuevo Que ya está aquí Que traen 22 de Ah bueno Pero este es para materiales Este es para materiales de madera Y eso Ah muy bien O sea que cosecha aquí no va a entrar Aquí van a entrar materiales De piedra Y Pues vamos a A decirles que recojan Algo de mineral por aquí Si hubiera Yo creo que si Yo creo que por aquí Hay Un pescador ha muerto de viejo Vale Hay mucho mineral por aquí Que pueden recoger perfectamente Y llevarlo ahí Por aquí ya no Aquí hay un poco más Y aquí también Muy bien Pues Ya después de la muerte de este hombre Que está aquí en la catacumba En la cripta Vamos a Vamos a dejar aquí el episodio Sin construir ya nada más Vamos a poner aquí No hay aquí bastante Hay gente trabajando en todas partes Hay leña Hay de todo Ya cada vez tenemos más gente Ya cada vez Hay más puestos de trabajo libre Se están cargando el bosque Bastante ya Bastante bien Aquí podemos recoger Toda la fruta que queramos Poniendo aquí a otra persona Y No Todavía no hay bastante piedra No Piedra si Lo que no hay es mineral Pues bueno Que lo recojan el mineral Y en el siguiente En el siguiente capítulo Ya vamos ahí Haciendo la escuela Terminando ya Este puente Para hacer la Piscifactoría Y siguiendo Y seguimos expandiendo Todo el pueblo hasta acá Intentaremos Por este rocaje No vamos a poder hacer mucho más Que es que las rocas Son horribles Y listos Hasta aquí el episodio Espero que os haya gustado Y Hasta el próximo día Un saludo a todos